Bienvenidos a Podcast de Seducción, soy Edu Cardona y en este nuevo episodio os voy a hablar sobre la seducción políticamente correcta. ¿Qué es la seducción políticamente correcta? Es la seducción que no quiere ofender a la mujer. Los canales de YouTube, los blogs, los foros, en los que moderan su lenguaje y su narrativa al máximo para que cuando una mujer lo lea o lo escuche no se sienta ofendida o le moleste. Se feminiza la expresión y cómo se expone la teoría de la seducción. Ya que la mujer ve en la seducción masculina hacia la mujer que se enseñe, lo ven como una manipulación. Por eso está tan mal vista las técnicas de seducción. Por eso se habla de que cuando tenemos que seducir a una mujer tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Cosa que es cierta, pero es un lenguaje maquillado todo el tiempo para que la mujer no se sienta ofendida ni ataque a los que son coas de seducción. Siempre se dice, sé tu mejor versión. No se utiliza ya la palabra seducción porque es sinónimo de manipulación. Es la palabra más cercana a la manipulación. Se utiliza la palabra habilidades sociales o enseñanza de las relaciones de mejora de hombres a mujeres para relacionarse mejor los hombres con las mujeres. Y no se utiliza prácticamente la palabra seducción. La palabra seducción está vetada completamente. También se utiliza la palabra dinámicas sociales. Y se feminiza totalmente la seducción para cuando una mujer lo escuche, no se sienta ofendida y no tenga problemas el coax de seducción. Igualmente, ¿qué pasa? Que ni está siendo auténtico el coax ni está dando la información de mayor calidad. ¿Por qué la mujer se siente ofendida con las técnicas de seducción de los hombres a las mujeres? Porque, sencillamente, la mujer ve amenazada su estrategia de reproducción. Es totalmente contraria. La mujer tiene miedo todo el tiempo de ser manipulada por los hombres. Y la seducción es manipulación, sí. Pero puedes manipular de manera positiva o negativa. Entonces, querer seguir todo el tiempo las normas y correcciones sociales es muy difícil. Y es un lastre para la enseñanza de la seducción. La mayoría de canales de YouTube, al final, tienen que hablar de técnicas. Y las técnicas están muy mal vistas. Pero tienen que hablar de técnicas. Kiran o no. ¿De acuerdo? Y es un poco tonto el querer estar todo el tiempo intentando pasar todos los filtros de la corrección política de lo que ve a una mujer. Principalmente porque la mayoría de mujeres, aunque se tenga un lenguaje correcto, no les interesa esta temática. Es como a los hombres no nos interesa la seducción de hombres. No nos interesa de cómo seducir a un hombre. Lo que nos interesa es o la seducción femenina o el desarrollo personal. También veréis cuando conozcáis a coaches o compréis cursos o videocursos de coaches, cómo cambia la expresión del coach y todo lo que explica y la imagen diferente que da respecto a la ventana que es YouTube. La ventana que es YouTube hacia todo el mundo. Este es el problema que hay. Que YouTube es una plataforma a la que pueda acceder todo el mundo y no todo el mundo está hecho para ver este contenido. Porque la plataforma te recomienda que veas vídeos. No porque tú lo hayas buscado. Porque si tú vas a buscar un vídeo, normalmente no lo vas a criticar. Porque te interesa el tema. Pero cuando no te interesa y YouTube te lo recomienda, es cuando hay este tipo de problemas. El hombre no tiene que seguir una seducción políticamente correcta. Llamada también seducción natural. Como últimamente, en estos últimos tiempos, se está promoviendo. ¿Y por qué se promueve la seducción natural? Se promueve porque está libre de técnicas. Pero está muy bien que se haga la seducción natural si es porque a uno le apetece simplemente no utilizar técnicas. No hacer la seducción natural porque a las mujeres no les gustan las técnicas o el juego técnico o las manipulaciones. Al fin y al cabo, esto es como un juego de ajedrez. Entonces, nosotros somos el rey y ella es la reina. No podemos estar haciendo movimientos calculados en que a ella le guste o no le guste lo que hagamos. Nosotros tenemos que seguir nuestra estrategia. Seguir nuestra estrategia hasta llegar a la reina. Ya está. No hay más. Así que, si os veis que la seducción se foca tanto en el desarrollo personal y todo esto, es por eso. Es por eso. Para no ofender a la opinión pública que está feminizada. Todos los medios de comunicación están feminizados. Pero no pasa nada. No hay que... Hay que entenderlo. Hay que entender a los coaches que, por encima de todo, tienen que mirar por su negocio. No estoy diciendo que la seducción natural ni el desarrollo personal sean malos. Al contrario. Simplemente que hace años no se mezclaba. Aunque el desarrollo personal siempre ha sido imprescindible. Que nadie se confunda. Pero no se mezclaba tanto por este tema. Porque no había tanta fijación. No estaba tanto en el punto de mira como está ahora. Así que dejad vuestras opiniones en los comentarios y os iré contestando. Muchas gracias.